¿Qué es lo que nos ha sorprendido? Realmente nos hemos sorprendido, la verdad que ha venido gente en busca de máquinas muy interesados. Hemos cerrado negocios dentro de la Expo que para nosotros es algo muy importante porque ya nos deja bastante tranquilos para los próximos meses. Realmente el producto, sobre todo la línea Unipor, ha pegado muy fuerte en el productor argentino y el producto se está adaptando muy bien a sus necesidades, así que estamos muy contentos. Presentando toda nuestra gama de productos que incluye desde mochila para los productores, horticultores de economías regionales, nuestra línea bien completa de máquinas de tres puntos, línea de rastre con varios modelos, líneas de turbinas para lo que es citricultura, fruticultura, también de economías regionales y bueno, sobre todo la línea autopropulsada, que tenemos mucha demanda, la autopropulsada de Yacto tiene de particular su calidad, su confiabilidad y la fidelización que tenemos de nuestros clientes, que la verdad que cada vez que tiene una Yacto no quiere abandonar más la marca y sus vecinos lo escuchan y vienen sus vecinos y vienen los de la zona y así vamos creciendo y la verdad que una muy buena participación en zonal en casi toda la zona. Hemos tenido muy buena repercusión en zonas del NOA y del NEA y también algunas zonas de Córdoba muy puntuales, sobre todo la zona de alguna economía regional como es el Maní. Lo que vinimos a mostrar es innovación, queríamos mostrar innovación, de hecho lo que destacamos es la presencia de Yacto con un vehículo autónomo en la Expo, hoy es el único vehículo autónomo que se está mostrando en la Expo, que tiene tecnologías muy avanzadas de inteligencia artificial que hoy están en ese equipo, pero que muy rápido van a estar también en toda la línea de pulverizadores de Yacto. Esta es una máquina que está apuntada al mercado de la frutícola, sobre todo al citrícola y tenemos, a ver, la máquina es una máquina autónoma, se maneja con todo un mapeo satelital y no necesita, digamos, se maneja sola y tiene excelente calidad de aplicación gracias a todos los sensores que tiene. Tiene 4.000 litros de tanque, tiene sistema de 8 ventiladores electrónicos, eso a su vez tiene sensores y va aplicando, va haciendo un mapeo no solamente por donde tiene que ir circulando, sino va haciendo un mapeo de la densidad del cultivo que tiene que ir aplicando y hace que la aplicación sea sumamente precisa. Herramientas financieras como ser créditos prendarios, leasing con convenios bancarios, estamos hablando de créditos que son en pesos, por lo tanto al productor le sirve mucho y después tenemos financiación directa, también tenemos para algunos clientes que no pueden calificar en banco o por ahí algún cliente que no le gusta la burocracia bancaria, rápidamente le solucionamos los problemas. La planta está llena de productos y de líneas de productos que hemos incorporado en este último año, así que nada, estamos esperando ansiosos una ampliación de la misma para tener más líneas de producción, más productos nacionales, seguir creciendo, seguir dándole sustentabilidad al negocio, porque creo que ser fabricación nacional nos está dando mucha sustentabilidad en el mercado, venimos creciendo desde que la fábrica se instaló en Arrecife, así que eso nos llena de orgullo y nos llena de tranquilidad a nosotros y al productor, que no tiene esa incertidumbre de que hay momentos en los cuales nos podemos quedar sin producto.